Bien sentí, cada vez que puedo recordar Tu forma de mirar, que no puedo cambiar Estás aquí, esperando mucho más de mí Creando una ilusión, para que piense Como tú, estando junto a ti Tengo todo lo que tú me puedes dar De una amistad Hey, hey, estás aquí No hay nada que hacer Que siempre en mi mente estás No puedo fallar Todo empezó, cuando esperábamos Que todo, tuviera una razón Explique el corazón Dentro de mí, creo que hubo siempre un lugar Para poder soñar, para que piense Como tú, estando junto a ti Tengo todo lo que tú me puedes dar De una amistad Hey, hey, estás aquí No hay nada que hacer Y siempre en mi mente No hay nada que hacer Espera un momento más Espera un momento más Esta vez no puedo fallar No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer